Mañana, miércoles a las 18 horas, se espera la presencia de Gustavo Vera en el local que está en Suteba, en Avenida Vergara, cerca de Bustamantes. Y para conversar respecto de la visita que va a hacer a Urlingan, el legislador porteño, estamos en comunicación justamente con Gustavo Vera, a quien le damos los buenos días. Gustavo, Marcelo, Solís y Raúl Correa le saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. Me imagino con una agenda muy llena, ¿no? Digo, mucho trabajo por estos días, Gustavo. Sí, sí. Ahora estamos en Junín. Acabamos de lanzar una mesa interinstitucional contra el narcotráfico donde han participado concejales de todos los partidos, policías, fiscales, organizaciones de la sociedad civil, del intendente. Y bueno, donde pensamos de alguna manera incentivar a los vecinos a que hagan denuncias anónimas para que podamos reconfigurar rápidamente un mapa del delito de trabajar en la red, ¿no? Exacto. Esto me parece muy importante. Iniciativas así ya hemos hecho Merlo, Marco Paz, el almirante Brown, en Esteban Echeverría, en Canuelas, y en algunos lugares realmente han funcionado muy bien. Decía, con mucha agenda, con mucho trabajo, hace pocos días estuviste llevando adelante lo que fue un congreso antimafia, ¿no? En Esteban Echeverría. En Esteban Echeverría, exactamente. Tiene que ver con cómo enfrentar más eficazmente el crimen organizado y cómo liberar víctimas, ¿no? Sí, sí. Vincularse al tema de trabajos clavos, trata, narcotráfico, trabajo infantil, bueno, todas esas cuestiones. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una unión reciente que tiene que ver con la posibilidad de que trabaje dentro de lo que tiene que ver con Bien Común, Moreno, ¿no? Estamos hablando del ex secretario de Comercio. Pero parece interesante, digo, a la hora de plantear la posibilidad de seguir sumando dirigentes para un partido, ¿no? Sí, en realidad estamos trabajando por la máxima unidad de acción del campo popular. Claro. En el campo popular llamamos a todos aquellos partidos que reconocen que el país tiene que tener un mercado interno, que las pymes son la principal fuente de creación de empleo, que el trabajo tiene que estar por encima de la cuestión de la tecnología, que la planificación del Estado debe garantizar la inclusión de todos los argentinos. Por lo tanto, estamos trabajando con muchos sectores del peronismo, el Frente para la Victoria, la centro izquierda. Queremos armar un gran frente, tanto capital como provincia, la máxima unidad de acción para no previsitar este ajuste, digamos, brutal, digamos, que está llevando adelante en este momento el gobierno, con una importación descontrolada, con cierre de comercios, caída del consumo, caída del salario, del empleo. Queremos, digamos, avanzar a una reconstitución rápidamente de los derechos perdidos. Y bueno, dentro de ese frente general, con el espacio pueblo peronista de Guillermo Moreno, nos sentimos bastante afines porque tenemos bastantes coincidencias estratégicas. Nosotros en San Moreno reconocemos, en primer lugar, a un funcionario que entró como salió en la función pública, lo cual habla muy bien de él, porque trabajó para ponerle los puntos a los formadores de precios, para controlar la cadena de valor, para controlar el contexto exterior, que es un funcionario que salió con el mismo patrimonio que tenía cuando entró. A pesar de que, obviamente, te podrás imaginar que esa juega de lobos ha recibido todo tipo de esforcimientos y tentaciones. En segundo lugar, tuvo la firmeza y el coraje para poder garantizar que tuviéramos precios relativamente justos y que la gente pudiera tener acceso a los productos elementares de la canota básica. Y en tercer lugar, tenemos una coincidencia estratégica con la agenda del presente y del futuro que nos plantea el Papa Francisco en el laborato sí, ¿no? La cuestión del cuidado del medio ambiente, las sociedades inclusivas, la lucha contra la cultura del descarte, la nueva forma de esclavitud, cómo las combatimos. Bueno, un montón de cuestiones en las cuales, afinando el lápiz, tenemos bastante coincidencia y en este frente, de haber paso, nosotros estaríamos muy a gusto de estar junto con Guillermo. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Marcelo Solís te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Respecto del trabajo de la Alameda, ¿no? En estos últimos años, que fue tan... Intenso. ...tan positivo, tan intenso, y que ha sido reconocida en la institución, ¿no? Como una luchadora contra, justamente, las nuevas muestras de esclavismo que vemos en algunos sectores de la industria, sobre todo en los textiles y la industria del calzado. Digo, vos teniendo por ese lado esa lucha, teniendo tu acción política y, además, teniendo en cuenta las tres T que siempre nos remarca el Papa Francisco, ¿qué opinión te merece que, por ejemplo, en nuestro programa Hugo Yasky, hace tres semanas nos dijera que ya se reconocen como más de 350.000 los desocupados en el último año y medio en nuestro país? Bueno, la verdad que mucha tristeza, ¿no? Está en este momento creciendo la pobreza, la indigencia, pasos agigantados, y fundamentalmente tiene que ver, digamos, con la óptica monetarista que tiene este gobierno, donde ha, digamos, hecho una transferencia brutal de recursos a favor de los sectores más concentrados, donde ha levantado un montón de protecciones arancelarias que han puesto a las pymes en una situación de agonía, donde se están produciendo despidos estructurales todo el tiempo, donde no hay ninguna esperanza en el horizonte inmediato de que se generen puestos de trabajo y se reconstituya el mercado interno, y donde todos los sectores sindicales, económicos, de la oposición están reclamando al gobierno CESATES y la convocatoria en la Constitución Económica Social antes de que sea tarde. Digo antes que sea tarde porque hay una bomba de tiempo en el Banco Central, a través del sistema del EBAC, por esta concepción monetarista, en el cual se atrae capitales, pero para la inversión especulativa, para la bicicleta financiera, capitales créditales que mañana se pueden ir, reduciendo un daño tremendo en términos de devaluación, en términos de confiscación de ahorros, por lo tanto, nos parece, digamos, que es urgente que el gobierno escuche y llame a una concertación económica social, pero como no muestra signo de querer abrir este tipo de diálogos, creo que en las urnas se tiene que expresar muy contundentemente que los argentinos estamos dispuestos a defender una Argentina para todos. Gustavo, mañana a las 6 de la tarde en Urlen, en el local de Zuteba, vas a estar acompañado por Agustín Datelis, por el economista, pero más o menos en qué va a girar la charla que van a ver ustedes. Lo anticipamos, digo, como para poder invitar a toda la gente que quiera acercarse mañana miércoles a las 6 de la tarde a Zuteba. Bueno, básicamente vamos a hacer un diagnóstico pormenorizado de la situación nacional y cómo se refleja en la provincia, y de por qué estamos trabajando por esta máxima unidad en la acción, y cuáles son los puntos básicos que podrían llegar a enlazar a todos los sectores del campo popular. Creo que va a ser un debate muy rico y que es un tema de la agenda de presente inmediato, ¿no? Ahí está, perfecto. Gustavo Vera, muchas gracias por la comunicación, te esperamos mañana, y te vamos a estar escuchando en la charla que vas a dar en Zuteba, entonces, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Buen día. Hasta luego, gracias. Gustavo Vera, titular de la... Una vez más, charla en Urling, entonces mañana, Gustavo Vera, Agustín Datelis, por la máxima unidad en la acción, Esto va a ser en la sede de Zuteba, Urlingan, Avenida Vergara, 3172. Mañana, como decíamos, miércoles 7 de junio, a las 18 horas, Gustavo Vera y Agustín Datelis.